Y en la continuidad de Cid Mordaza, llevó la hora de charlar con el diputado Julio Egema. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto para mí estar aquí nuevamente. Bueno, la verdad que son varios temas que tenemos que charlar. Antes de entrar en profundidad en algunos proyectos que tiene en la actualidad, la semana pasada vivimos un momento, para mí, preocupante, porque esto que quede fiesta una designación en algo tan importante como es el Tribunal de Cuenta, a mí me hizo mucho ruido. Y más allá de que vino del Ejecutivo, que esto me preocupa, porque si hay una ley que dice que vos tenés que tener un tiempo, desde que sos funcionario, para poder ser propuesto nada más a un cargo de esta jerarquía, que es controlar los números de la gestión, me pareció insólito de que se nombra una persona que tiene menos de seis meses de estar alejado del cargo y que va a tener que controlar los números de su propia gestión. Esto a nivel nacional también hubo algunos problemas. Cuando se acuerda, la mujer de De Vido controlaba, es decir, familiar no puede controlar a un familiar. Acá es peor, es la misma persona que estaría revisando sus propios números. Ahora, ¿qué pasó? ¿No hubo debate? ¿No hubo bronca dentro de la Cámara de Diputados por esta actitud? Sí, este es un tema que tiene muchas cuestiones para observar críticamente. Lo que ha decidido el gobernador de remitir el pliego de Becari es algo realmente que nos preocupa y mucho, porque tendría que ser el primero en velar por el cumplimiento de las leyes. Y en este caso, el solo hecho de remitirlo ya está incurso en una cuestión que no se ajusta a lo que plantea claramente la ley. No puede ser designado en ese área de contralor del Tribunal de Cuentas quien ha sido funcionario del Ejecutivo, precisamente en ingresos públicos, un área de naturaleza, por supuesto, tributaria. Y eso pasó en el caso de esta nominación. Una actitud que ya en sí mismo es el primer punto crítico que nosotros observamos. Y luego nos molestó y muchísimo nos genera un profundo, diríamos, desagrado el hecho de la falta de compromiso con la democracia. Porque lo que hizo el oficialismo para respetar esa decisión tan negativa fue, ante la posibilidad de perder en la Asamblea Legislativa, no ir. Directamente la frustraron, no dieron corum. Eso es realmente una actitud que reniega de ese discurso tan democrático que exhiben con tanta solidez y contundencia en muchas ocasiones o que lo han exhibido tantas veces y que ahora ya no lo podrán hacer porque les hace caer en el descrédito esto que han hecho que creo que realmente de cara al futuro ya han perdido credibilidad en una forma realmente notable cuando hablen de valores de transparencia democrática y democracia. Así que nosotros fuimos al recinto con el dictamen de la comisión de acuerdos yo soy parte de la comisión de acuerdos y tenemos dictamen de mayoría diciendo o no a estos pliegos en función precisamente de ese argumento en función de la falta de experiencia del otro postulado nos pareció realmente que el dictamen tenía mucho fundamento lo hicimos por la negativa, lo llevamos al recinto, a la Asamblea no pudimos tratarlo por falta de acuerdo. Ahora, a ver, este pliego ya quedó fiesta, ya está nominado, quedó aceptada porque no se trató, ¿no se puede observar a través de un fallo judicial esto? Como presentándose a alguien para decir, che, esto hay que revisarlo. Seguramente, seguramente y esto también va a tener alguna instancia en ese plano es muy probable que eso ocurra y es obvio que la justicia cuando mire esta cuestión no puede no entender de este modo que no correspondía a esta designación. Esto realmente es algo que violenta lo que marca la ley, violenta la transparencia, violenta el funcionamiento de la democracia y realmente le hace daño a la calidad institucional de la provincia, porque uno pretende que estamos hablando de mejoras institucionales en distintos planos que no se repitan este tipo de acontecimientos que lo cierto es que nos perjudican a todos, nos dejan un sabor amargo a todos y desde ya, ojalá que no se repita, le hemos hablado oportunamente con el gobernador porque esto además, desde la Comisión de Acuerdos, meses atrás, hemos tenido una reunión para plantearle que se mejoran los criterios de selección cuando se apunturan jueces, hemos observado algunas situaciones que se dan en los procesos de exámenes, de evaluación... No, y de generación, porque hay gente que gana un concurso o la puntuación, después la última puntuación lo termina poniendo en tercer lugar cuando era brillante en todos los primarios... Ese rol del Consejo de Administratura también es un tema que merece ser realmente estudiado, lo hablamos claramente, frontalmente, nos fuimos con la idea que había tomado nota en nuestro reclamo, pero por lo visto no fue así, al contrario, se profundizó un mecanismo que la verdad que reniega de lo que son los buenos valores de la transparencia y de la democracia. Sí, aparte de un gobernador que viene mostrando que tiene una gran impronta al trabajo, en hacer cosas y que ha tratado de fortalecer esas instituciones, el tema de la transparencia, importantemente. Bueno, lo cambio de tema. Por estas horas, la legislatura provincial, especialmente la Cámara de Diputados, está tratando el tema este de lo que es el juicio por jurados. Una iniciativa que uno la ve por televisión, pero que aquí, a raíz de algunas... bueno, ya instalado en algunas ciudades o provincias de Buenos Aires, se buscaba como expectativa. Además, hemos visto algunos que han hecho hasta una demostración como actúa. Y la verdad que es interesante. ¿Cómo está esta iniciativa? ¿Cómo está la propuesta concreta? ¿Cómo se adecúa todo esto que vemos en televisión o que se ha dado en nuestra provincia, en Santa Fe, el juicio por jurado? Bueno, estoy muy satisfecho por cómo se fue durante el proceso donde hemos ido consensuando distintas iniciativas. Una llevaba mi firma. Hemos trabajado para que surja un dictamen que contemple las distintas apreciaciones que hay con esta cuestión. Por ejemplo, unanimidad o sobre 12 miembros, un voto de 10 a 2 ya alcanza. Entonces, es algo vinculado con el pedido. Sí, porque en algunos lugares tiene que ser unánime. En algunos lugares se exige la unanimidad. Y eso, por ahí, no es fácil conseguirlo. No es fácil. Algunos entienden que es el mejor camino que esté planteado el objetivo de la unanimidad para trabajar ya en una forma tan pero tan exhaustiva en la búsqueda de un directo común que realmente no se especule con un 10 a 2 para que de esa forma ya uno sepa que hay esas factibilidades. Pero bueno, discutir eso es parte de esta cuestión donde nosotros lo que planteamos básicamente con este sistema es que tengamos a Santa Fe en una jerarquización de lo que es el rol de la justicia. En los países anglosajones esto avanzó desde hace añares. Uno ha visto películas desde Estados Unidos tantas veces que nos han dado cuenta de lo atractivo que son estos juicios. Dos hombres en pugna, por ejemplo. Pero aquí en nuestra Argentina también tenemos provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba con un sistema mixto. Córdoba, creo que antes que todos. Un sistema mixto en Córdoba donde aparecen en el jurado algunos que tienen formación técnica profesional y otros que no. Tenemos Neuquén. Hay varias provincias que se han hecho así que nosotros estaríamos en este sentido poniéndonos a tono con lo que marcan estas provincias. ¿Acá va a haber profesionales o directamente va a ser la gente común? Nosotros aquí hemos optado por el sistema abierto y transparente pero sin profesionales. Decimos que no a lo que es el profesional porque marcaría un desequilibrio interno entre 12 miembros. Alguno que sea abogado tiene una mirada de los temas con algunos condimentos que otro no la puede tener. Pero aquí lo que se apuesta no es a lo que es ese rol del título de doctor sino del sentido común de la lógica y que 12 ojos, 12 miradas, valen más que la de uno. Y en este punto nosotros decimos que 12 integrantes del jurado, 6 hombres, 6 mujeres, tienen una posibilidad de garantizar mayor transparencia a la hora de definir esta cuestión. Ese jurado entonces popular es seleccionado por un mecanismo que es muy abierto, controlado, donde desde ya los inhabilitados para ser parte de ese jurado quedan afuera, excluidos por un proceso previo donde si tienen alguna causa con la justicia no pueden ser parte, o si son funcionarios tampoco, o si son impugnados tampoco porque hasta es posible ser, por parte de algún ciudadano, partícipe de una impugnación de algún jurado que haya sido seleccionado a través del sorteo. Ejemplo, en un simulacro apareció que quedaba seleccionado como jurado una persona que era hincha de un club. Resulta ser que el imputado era un barra brava de ese mismo club. Entonces uno lo impugnó. Y fue aceptada la impugnación porque se vio que ese jurado tenía quizás un grado de relación con ese imputado y por lo tanto no iba a garantizar neutralidad y economía. Digo esto porque ese jurado va a tener entonces una composición tal que va a ser realmente amplia, va a ser una composición que tiene que expresar entonces ese equilibrio y que hasta ahora, por las experiencias que hemos visto, lejos de perder eficacia punitiva, ese jurado o el jurado popular ha demostrado ser eficaz porque en todos los procesos que se han dado no hay mayores observaciones a lo que se ha decidido. Al contrario, han sido siempre ajustadas a la lógica, al sentido común y a derecho. Este jurado lo que hace, por otra parte, procesa en una deliberación de dos o tres días, procesa la información que le remite por un lado el defensor, por otro lado el fiscal. Es decir, los mecanismos, las herramientas que tiene el sistema judicial existen. Pero va a ser oral, digamos, va a ser con acusación, como si fuera un judicial. Reciben las pruebas y el mecanismo de lo que remite el fiscal y remite el... Ah, no, va a ser, lo va a ser, digamos, como si fuera una sala donde se va a exponer, digamos, el acusado, la parte acusatora, va a estar todo completo, más allá de... La deliberación es a puertas cerradas, el jurado recibe las pruebas, donde este jurado, obviamente, escucha lo que van diciendo, ¿sí? En ese sentido la oralidad está. Claro, porque a veces también tiene mucho que ver, escuchar, porque lo escrito a veces no... No, 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 acá hemos incorporado la oralidad en Santa Fe, el sistema acá, desde ese mecanismo, lo que digo es que tanto lo que es la parte acusatoria como la parte de la fiscalía acusatoria o defensora, tienen que dar los elementos que van a ser los que son evaluados por este jurado, que es el que va a entender y dictaminar si el imputado es culpable o no culpable. Es gratuito, ¿no? ¿O se le paga a los jurados? Es carga pública, es el jurado, y se le pagan los viáticos, y se le paga una cuestión tan mínima que no afecta en modo alguno lo que es el erario público. Y con este sentido, supongamos que haya... porque no son todos los casos, son casos de naturaleza penal, aquellos que se han tipificado en condenas superiores a los 10 años, ya mencioné homicidios, o algún delito grave de corrupción. Ah, no todos los casos, porque no tendríamos... No todos los casos, no. Con la cantidad de expedientes que tienen los fiscales, si tendríamos que poner jurado, ahí sí se ha entrado. Son determinados casos que se plantean ya para que sean objeto de análisis de este jurado, que determina ese fallo, ese veredicto, culpable o no culpable, y será el juez que interviene en esa causa el que va a determinar la graduación de la pena a dar, o en todo caso... Y siempre está la apelación a la Cámara. Bueno, en estas cuestiones de apelación siempre van a estar instancias de apelación, lo que realmente, y acá viene una cuestión, se apela con el sistema actual sobre un jurado, hoy unipersonal. El jurado unipersonal o el juez es objeto también de agresiones, caso los monos. Es decir, acá hay situaciones que sobre una persona siempre se van a dar, y nosotros estamos viendo que sobre 12 personas hay realmente más garantías de un mejor funcionamiento. De hecho... Bueno, pero ahí tocó un tema. ¿Cómo se lo van a cuidar los jueces? Porque si vamos a un caso, vamos a suponer, de narcotráfico, los monos, con lo que significa la presión y el tema de por ahí tratar de intimidar a alguno de los jueces. ¿Cómo se va a preservar eso? Bueno, de hecho, digo, desde el punto de vista de lo que puede ser agredir, amenazar, hostigar a una persona, en este caso la banda de los monos por caso, le resultó más fácil hostigar a un juez que a 12 jueces. Sí, pero si a uno te lo aprietan, mirá que hubo casos de justicia donde uno se pone en contra y no logra la unimanidad, por ahí lo terminás liberando porque no está unánime el voto. Bueno, ahí se compone otro jurado en todo caso, es decir, se cae, lo que hay que tratar de evitar es... Sí, por eso el Estado tiene que garantizar un espacio de funcionamiento que sea con garantías de seguridad para los jurados. Esto va de suyo. Digo que los riesgos siempre están, pero es en ese sentido más difícil de afectar un cuerpo de 12 miembros que una estructura de uno solo. Este esquema, a mi juicio, democratiza la justicia. Nosotros tenemos el poder legislativo que está democratizado. De hecho, cualquier ciudadano puede ser legislador. El ejecutivo también, cualquiera puede ser presidente, intendente, gobernador. En este caso, cualquier ciudadano va a poder ser juez, ser parte de este jurado en esos casos en particular. Así que, de esto estamos hablando en Reconquista también. Sí, el día de hoy, el viernes, estaban tratando de dar alguna charla. Hay expectativas, a la gente les gusta esto. Pero en Reconquista uno observa la expectativa, la participación del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunstición, y realmente es muy alta, porque esto viene a enriquecer el funcionamiento de la justicia penal en la provincia de Santa Fe, y realmente nos jerarquiza, nos pone a tono con lo más avanzado de las experiencias que existen en esta materia, y por lo tanto estamos contentos con el resultado que se está dando, y obviamente la media sanción es un punto. Nosotros queremos que se convierta en la IA a la brevedad. Julio, como siempre, muy amable. Muchas gracias y hasta siempre. ¡Gracias!